hola chicos soy mn y os traigo el hot de vuelta al es el punto de ver si no de una vez por todas porque no me pienso rendir si logramos por lo menos estar en el top 10 vale esperemos que tengamos suerte porque si no me tiro por la ventana nada eso no pero me gustaría hay más vídeos que ya lo he hecho muchas veces pero me gustaría conseguirlo en este eso también lo he dicho voy a porfile a porfile ay mira no no me fastidies vamos a comer por aquí bolitas vale 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 don't hurt me pues ahora mira es que tío cuanto más me lo digas más o mierda he fallado he fallado chavales vamos a obtenemos este va a ser mío o no lo he comido conmigo me estás contando tío venga 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 o se jugar ha esquivado eh muy bien tú no sabes jugar o venga chavales venga 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 si tenemos suerte no vale voy a poste que se llama no squirmy wormy no tío maya sea ah por cierto eh en el último vídeo del punto ello eh habrán visto que algunos que en vez de reportar el punto ello sale la portada de un anuncio es porque aquí hay anuncios y y no sé cómo evitarlo yo creo que no se puede y si le y bueno y no puedo hacer una manera pero no creo que afecte al vídeo lo importante es lo que hay dentro vale así que les informo por si no por si creían que yo no sabía eso vale voy por aquí vale 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 venga voy a poste que se llama tuan venga tuan enfrentate a mí tuan enfrentate a mí oh oh me he comido lo grande por dios vamos 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 por dios venga 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 vamos que bien que bien me he comido uno grande no se me quiere robar ah pero cómo he podido ser tan tonto cómo he podido ser tan tonto claro me he confiado y lo que pasa ahorita sea todo el esfuerzo se ha ido a hacer puñetas y aquí hay una bolita pero que esa bolita parece ser que te da mazo de energía no porque me ha hecho mazo grande el gusano del juego o sea el slither este Así que igual esas bolitas grandes que flotan Es bueno Bolitas grandes del juego Ahora me beneficiará Pero lo mejor es no es pintar Muchos de ellas porque si no luego pierdes más a lo tonto ¡Oh! ¡Está muerto! ¿Cómo me lo sabía? ¡No! No, 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 venga, aquí un poquito Venga, venga, vamos Vamos Muy bien, muy bien, muy bien Vamos Pensé que no Esto me quiere liar No ¡Tío! ¡Tío! Pensé que iba a girar para otro lado ¡No! 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 ¡Eso no! ¡No! ¡No! Vale Voy por aquí, voy por aquí Vamos a por Alorm No, pasate Alorm La estrategia ¡Venga una estrategia! No A la estrategia del chorizo A la mierda la estrategia ¿Qué es eso, tío? Madre mía ¡Aporcho! 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 Me he metido por el medio ¡Tín, tín, 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 t ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Y sabía que ibas a morir! ¡Esto sería fácil! ¡No! ¡Esto que se llama Koff! ¡Esto que se llama Koff! ¡Esto que se llama Koff! ¡Pero yo sé jugar mejor que Koff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien así! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Va a hacer alguna movida por aquí para aprovecharme! ¡Anda que hay un guseñito pequeñito! ¡Vamos! ¡No! ¡Se ha muerto! ¡No! 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 Porque tengo nódulos Que son como unos pequeños... No sé Como explicarlo que están en la garganta Por gritar mucho Y bueno pues Acabo de gritar un poco Y entonces he hecho esto para ver si... Para que se me haya quedado un poquito así tragado Por decirlo así Y bueno Vamos 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 Si no lo consigo en este vídeo Va a ser otro fail Pero bueno Ya he dicho antes que... Que hay más vídeos y... Y hay más vídeos y hay más... Y tengo tiempo y... ¡Hay más vídeos! ¡Olé! Venga Venga, venga Este sí que está muerto Venga, venga Este está muerto No, no, no está muerto Se ha alargado Voy a intentar liármela No, no, no Que yo no Me meto por aquí Me meto por aquí Me meto por aquí ¡No! ¡Puede ser! ¡No! ¡Puede ser! Sí, claro Claro Es que en este juego no hay que confiarse Como en el fan de Sanford Dice No tienes que irme confiar No hay que confiarse, tío Porque si no... Te lo haré un rápido Como este pequeño Bueno, pequeño no No, no Venga aquí Catch me if you can Catch me if you can Catch me if you can Es weck Mierda Bueno Eh... Otro fail Vamos a dejarlo hasta aquí Porque no quiero enredar Bastante el vídeo Bueno, no será muy largo Pero vamos a dejarlo hasta aquí Y vamos a dejar la siguiente parte Para el siguiente vídeo Una ha sido otro fail Pero vamos a dejarla para El siguiente vídeo Y a ver si lo consigo ya Porque quiero ya lograrlo Es que mira Ahora mismo no he estado Muy concentrado Y no... Y no he tenido tantas movidas En plan, tanta racha Y tampoco estaba muy... No estaba muy inspirado Por así decirlo Para jugar a este juego Y por eso he fallado Bueno Ha sido muy triste Y mi longitud final Ha sido 14,3 Ya triste Bueno Y... Y... Pues eso Que... Madre mía Le dejamos para el siguiente vídeo Y ya está Suscríbete Y dale a like Muchas gracias por ver el vídeo Hasta luego A ver si hay más suerte la próxima vez Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!